¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Díaz, Díaz, Díaz... Díaz, Díaz, Díaz... Vamos a ir atrás, vamos a ir atrás... Vamos a ir. Díaz, Díaz, Díaz... ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chiamas! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias, Kiamba. Gracias. Enqueñe acá, vaya. Amechoca, Kiamba. Kiamba aquí. Gracias. ¡Sava! ¡Vamos Sava! ¡Sava! ¡Sava! ¡Apo, para niños! ¡Apo, España! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ana y a final! ¡Ana y a final! ¡Ana y a final! ¡Lava! ¿Estás hablando de un hombre? ¡Belito! 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 ¡Belito!